Hola, ¿cómo estáis? Saludos aquí señores temporáneo, ex-tempo de Darkestandjohn. En el último episodio habíamos liberado aquí el umibozo, el último boss de las islas rumbos, el de Sunwar Isles. Y el texto ponía figura, silueta en la tormenta. Una tormenta enorme se aproxima a las islas. Además, los lugareños han señalado que han visto a un gigante misterioso andando sobre el océano y rehúsan dejar sus casas. Investiga sus afirmaciones y protégenos de este espíritu enorme. Pues ese es el último boss, un umibozo, una especie como de yokai gigante que nos tendríamos que enfrentar a él. Pero antes de ello, he pensado que podría ir aquí a la cala, no tanto por el avalorio o esta avalorio, sino porque tengo marcado por la bandada a todos los personajes, estos cuatro personajes. Entonces, me gustaría enfrentarme con la Madre Garra una última vez y ver si pudiera derrotarla para ganar la segunda parte del avalorio propio del mod de Marvin Seo, que además me lo instalé hace mucho tiempo, el mod este de la halconera, y solo he ganado una mitad de ese avalorio. Entonces, vamos a ir, vamos a ir ahí, y no sé si llegaré a la sirena, no sé siquiera si será este equipo. Hombre, me gustaría llevar la salta tumbas, porque no es un mal personaje la salta tumbas. Pero, por lo menos lo que voy a llevar es a personajes para ir a por la Madre Garra, en esta mazmorra, y a ver si ese trinket, porque a mí me habéis comentado algunos, que es interesante que traiga un buen tanque, tengo un buen tanque con el hombre de armas, por ejemplo, y me habéis dicho también que puede estar bien llevar personajes que esquiven mucho, y claro, la que mejor esquiva de todos estos es esta. Entonces, bueno, no sé si a ver cómo me sale esta, porque tampoco tengo muchos personajes para el estrés, para un poquito atenderlo. Aún así, creo que lo podemos hacer bien, y nada, vamos a ir a esta mazmorra, a ver qué tal, venga. Es la sirena. En la sirena de la sangre, he encendido a mi esposa oído a la pierna de la pierna. Antes de que ella pudiera apreciar su posición, he encendido en un manáculo, la encendiendo a la idólica. Un pequeño empujo fue suficiente para enviar a ambos en los aguas de azúcar. Y cuando a la longitud de la sirena recedió, las juelas de la magnífica grandeur estaban escatadas en el barrio. Bueno, la sirena tiene una cosa, ya me enfrenté a ella en la alquería, o sea, la pude derrotar. Después de haber, creo que acampado, me parece recordar, o algo así, creo que sí había acampado. Pero bueno, mmm... Tengo habilidades... Tengo habilidades... Tengo habilidades... Tengo habilidades... La sirena, supongo que estará... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o está aquí o aquí. Así que vamos a ir. El problema que podemos tener... Es que... Es que... Las trapas es un problema así también. Las trapas es un problema así también. Cuidado no encontrarás en este lugar. Nada, no, aquí no hay scouting. El problema que podemos tener es que salen muchos de estos, pero sobre todo también que saltarnos una de las de las salas a lo mejor puede ser, o sea, una de las salas me refiero a un sitio que a lo mejor este la tipa es aquí, vamos a ver esto, empiezan. El estrés tampoco va a ayudar mucho. La confianza surge como el enemigo cruzó. Y esta... Si, me he puesto para aturdir, pues eso es lo que creo que me interesa. De momento no puedo hacer nada. Voy a retrasarme. Si logro aturdirla... Por lo menos le quito la protección a este. Bueno... Bueno... Madre mía que este tiene esta. Por lo menos puedo meterle esto. Un ataque terrible, puede no dejarlo sin respuesta. El pecho es más grande. 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 No ha sido poca la salud que me ha quitado Esto me lo guardo Esto aquí Problema es Eso que Si no me hacen scouting Es muy difícil Ahora Por fin un scouting Pues me han hecho mucho Había que ir por si acaso salía A la que estoy buscando Pero Tengo todavía para accionar Carcasas Y eso estaría bien Porque La comida Me parece a mi que estoy un poquito escasa A ver Ya empieza este Vale Por ejemplo Esto Y por ejemplo Esto Joder Bien empezamos Menuda mierda Creo que puedo atacar a este Porque si Porque tengo lo de Contra sigilo Me voy a curar Y esto aquí no hace mucho Voy a adelantarme Voy a curar a este Por ejemplo Si Yo creo que es Lo mejor Voy a meterle esto Para que le vaya bajando Quizá Bien Mal A ver si esto Eso es A ver si esto Eso es Mejor ha ido Mejor ha ido A ver Necesito curas Un poco más Bastante más potentes A ver A ver Bien Bien Joder macho Ay Esto ya no tiene la protección A ver Vale mejor Vale mejor A ver si puedo A ver si me da tiempo Que le bajo un poco Esto Y a curarme A ver A ver Voy a curarme Bien Desde luego Saben a quien Apuntar Pero bueno Ya por lo menos Me curado Aunque el estrés Está un perin alto Su formación se rompió. Mantén la ofensiva. Debería sin medida. Agradecido a los verdaderos y a los malos mismos. A ver, por ejemplo, me lo voy a echar aquí O aquí Venga, ya que tengo lo de Y a ver A ver si aquí Bueno Bien ¿Puedo? Esta infección es resistente Este no Y este tampoco en principio Así que Vamos a pegarle Vale, venga Bueno, el siguiente turno está muerto Bien A ver si pudiera Joder El tiempo se vuelve Un golpe de deslizamiento para el cuerpo y la sangre Toda la muerte, inesperada, inesperada. Continúe la onzalda. Destróenlos todos. Es una locura que puede salir de 3-12, que es bastante alta. Vale, aquí hay dos combates seguidos. Aquí hay un combate de pasillo, que puede ser el arriesgado. No tenemos mucha vida, desde luego. No sé si guardarme esto... No sé qué sería mejor, si guardarme esto o guardarme las... Porque la pala me va a hacer falta para llegar hasta allí. Y las llaves todavía me hacen falta. Podríamos, a lo mejor, ir hacia abajo. Lo que pasa es que, como sea hasta la batalla, esta está muy mal preparada, pero bueno. Vamos a ver. A ver, por ejemplo... Son dos combates seguidos y es un rollo eso, eh. La verdad es que es un poco rollo. Porque son combates de pasillo y no me dejan escapatoria, más que hacerlos. Además es raro que salgan dos combates de pasillo seguidos. Bastante raro. Bastante, bastante raro, si queréis que os dé mi opinión. Vamos a hacer una cosa. Voy a acampar aquí. Porque tengo bastante luz. Voy a acampar y... Voy a acampar aquí. Círculo en la oscuridad. La batalla aún no ha llegado. Ay madre, que me parece a mí que vamos a tener que enfrentarnos a las culebras. Yo creo que sí. Por lo que está diciendo, yo creo que sí. Este tiene bulímico. Bueno, me da igual. Eso no merece mucho la pena quitárselo. ¿Qué le meto? ¿Humor negro aquí a la gente? Bah, bueno. Tampoco es muy práctico. Humor negro, a ver. Bien. Ha funcionado muy bien. Estos son más curaciones. Y... Venga, vamos a ver. Pues sí, era eso. Era eso, sí. Era eso, sí. Vamos a hacer esto. Hombre, si lo hacemos bien. De esta forma yo pensaba que ya me había librado de todos estos bichos. Pensaba que me había librado de estos bichos ya. Bueno, estamos bien. Vamos a ir más, por lo menos. Gormillo de víbora. Vale, bien. Ahora vamos a atacar al último, quizá. O a este. Ah, al último. Podríamos haberle hecho más daño, pero es que tampoco teníamos toda la vida, es verdad. Es verdad, es cierto. Joder. Es verdad que no teníamos toda la vida. No por mucho, pero... Pero no la teníamos. Agustado. Trabajando. Vamos a hacer una cosa. Voy a... Voy a dar caña a esta. Joder, está fallándolo todo. Buena. Mala. Mal, mal, mal. Porque esta está... Esta está muy mal. Pero muy mal. Y se ha quedado en un sitio horroroso. Y se ha quedado en un sitio horroroso. Eh... Puedo acabar con esto, pero... De todas formas, yo pensaba que no... Pensaba... Que no me iban a salir ya las serpientes, porque había terminado ya con esto. Creo que todavía podemos hacerlo... Las sombras son una conspiración. Esto un poquito antes, habría estado mejor. Bastante mejor habría estado. Es que ésta está fallándolo todo. No sé por qué. Pero lo está fallando todo. La muerte espera... ...para los primeros pasos y concentración. Como la vida se despega... ...tribles vistas de febrero se revelan. A ver si pudiéramos ya matar a la última, por lo... La muerte no puede escapar. Pero puede ser postponado. Erradicado. Precisión y poder. ¡Eso! ¡Espera! ¡Eso! ¡Espera! 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 no si también algo no estaba del todo bien aquí eso ya os lo digo una muerte a los inicios un golpe, quizás el punto de vuelta Esto no me gusta nada En absoluto Voy a hacer una cosa A ver Vamos a ver Si esto sale bien Pues Vamos a ir Hacia acá Vamos a hacer las dos batallas Por si acaso alguna Fuera la batalla Con Con esa Porque es que esta está Claro Tienen menos precisión Algunos Es verdad Me estoy dando cuenta Que algunos tienen menos precisión Esta en concreto En Radiance Pueden encontrar victoria Vamos a hacer una cosa Vamos a movernos Aquí Este es que tiene Luchador de conveniencia Claro Pero tienen que estar Los puntos de salud Por encima de ese nivel Y si no están Pues no hace tanto daño De todas formas Voy a ver que es Porque Y voy a darme Toda la comida Pues no era Néstor ¿No? O sea Este es igual de peor Pero Igual de malo Pero No era así Esta tiene más Precisión Daño Etcétera En la primera ronda A ver Bueno Ahora que tiene Todos los puntos de salud A ver si pudiéramos Acabar por el primero O el último Que diga Vale Vale Lo he montado Tengo que cambiar Quizá los talentos Porque No va muy a ella Esto Bueno Bueno No va muy a la bara No va muy a la começa A ver si este quiere hacer algo Otro pellizco en la artillería por un crítico que viene. Madre mía. Voy a cambiarle aquí también las habilidades porque no... Joder, me da daño el caraco. Vale, este está muerto. El caracol también y el cangrejo también. A ver si puedo curarme un poquito. Buena. Vamos a ver si puedo curarme a esta. Me está curando mal, pero... No, 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 no. No, no, no. Bueno, un poco de comida. Seguirá este movimiento. Seguirá hasta la final de las tareas. Que es... Sirva. No es la madre garra tampoco. Ah. Cuidado que hay dos de estos. Ahí no puedo tirarme, no puedo abalanzarme. Tampoco puedo arrojarle esto, eso sí. Ahí. 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 Esto va a ser una mierda, chicos. Una mierda muy grande. Porque esta está con mucho estrés. Y... A ver cómo lo hago. Puedo aturdir a esta. Pero este va a atacar. A no ser que alguien entre... Bien entrado. Madre mía. Tape. Tampoco. Tampoco. Lentamente. Esta es la forma que un tiempo se派. A no ser que a nada. Que se ha robado. Que. Vale, mejor. Yo no sé cómo falla tanto No hombre, no El comité de cadáveres no Y con esta menos Y esta no lo puedo usar desde aquí Eso Venga, mejor Pues como no entré, Tox crónica Como no entré bien Robos llorosos Hombre, a lo mejor alguno entra en positivo Todo puede ser Es que esta no acierta nada No sé por qué Tox crónica no tiene menos precisión No sé por qué No está acertando nada No le entró nada a esto Great is the weapon that cuts on its own Bueno No, yo creo que No puede haber esperanza en esta mierda No esperanza en todo Non un seguro No es que no acierta nada Si es que no acierta nada Y esta tampoco ha acertado mucho Suceso tan claramente en la vista, ¿o es solo un truco de la luz? Puedo ir hacia allá. Vaya esquete, chicos. Bueno, pero tengo aquí combate, ahora que lo pienso. A ver qué es. El problema es que no... voy a darme esto, porque es que si no... Si se me queda en la última posición, lo tenemos todo perdido, ¿o no? Voy a meterle esto. Y esta a este, y a ver si podemos acabar con él. Bueno. El abismo vuelve incluso a los más altos mirados. Por lo menos... Pues la verdad es que la madre agarra también. Se hace de rogar. Realmente se hace de rogar bastante. Buena. No está mal. No está mal. ¡El fuego poderoso! Bueno, aunque ésta está... ¡Vaya! ¡Ay, lo voy a matar, que me se me quita un poco de estrés, pero...! No veo muchos avances... Ahora me quitaré el sangrado... Total, para lo que estáis viendo ya... ¡Buena! A ver si está moviendo primero... Y matándolo un poco... Estas criaturas de maldita no pueden ser muertos... ¡Pueden ser muertos! Y esto no me lo puedo quitar... No... No es un... De buffo permanente... Pues... Me ha jodido... La luz... La promesa de seguridad... Me da igual... Me da igual... Que la palme... Y ahora... El test verdad... De todas formas para como está... Uso esto... Está aquí, por ejemplo... Y... Y vámonos... Porque ya... Es que no... Pues no me he encontrado con la madre garra, chicos... A ver... No sé si para acá, pero... Bueno... Si no creo que... Le vaya a dar un infarto... De camino aquí... ¡Vamos a mirar un poco qué es lo que hay! ¡Vamos a mirar un poco qué es lo que hay! ¡Hombre ya! Podría mirar con esta, a ver... Bueno... Ya no me faltaba... Un rango negativo... Por lo menos le quito un poco de estrés... Ehm... Que hay un poquito más abajo... Una antorcha... ¡Una antorcha de mierda! Glittering gold... Trinkets and baubles... Pagados por en la sangre... En fin... No hay perro en la tarea... No puede haber gloria en su cumplimiento... Bueno... Tampoco es muy grave... Ehm... Papapapam... Lo malo es no... Haber conseguido el trinket... Pero es que... Me he metido por los sitios... Y no... Una vez... Nuestro estado era la envidia de esta tierra... No... 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 Pero tos crónica... Voy a tener que quitármelo... Porque... Esto da más... Daño pero menos precisión... De todas formas... Entiendo que este fallase... Pero lo que no entiendo... Es porque estaban fallando... Otros personajes... Esto me lo voy a quitar por ejemplo... Y esto me lo fijo... ¿Por qué no? Ehm... ¿Este cómo va? ¿Este está bien? Y este... Bueno... Voy a empezar quitándome... La tos crónica de momento... Me lo dejo... Lo que voy a quitarme... Es el... Estrés... O a lo mejor hay alguien que... Curja más... Pasmofobia... Bueno... Tampoco... ¿Dónde está la que me ha chafado esto? Que ha sido esta... Es que también... Bueno... El vértigo me da igual... Pero... También... Manda narices... Que... Hayan entrado... O sea... Que hayan aparecido las culebras... Porque... Tengo casi todos esos avalorios ya... O sea... Que... Es un poco raro que... Que las culebras hayan hecho acto de aparición... En fin... Solo quiere... Burden... Que tiene... Bulímico... Bueno... Da igual eso... Y este... O es... No sé si empezar a quitarle esa primero... Vamos a quitarle esto primero... Bueno... Vamos a ver... Eh... Eh... Las cosas como son... Ha sido un desastre... Ha sido un puñetero desastre... Pero... Eh... Me ha salido otro... Otro evento de fuerza de las islas... Que eso puede ser interesante... Si... Bastante interesante... Eh... Esta le estoy quitando pernicioso, ¿no? Que tiene... Menos cura de estrés... Y fijándole resistente... Vale... Eso puede estar bien... Eh... Vamos a ir con marisco... Marisco... Vamos a ir a uno de estos... De fuerza de las islas... Esta que es... Mediana, ¿no? Para... Conseguir más sellos... Que yo creo que... Construirme... Ese... 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 El... El... El edificio que me queda de las islas... Estaría bien... Lo malo es... No puedo llevar a Itco... Que estaría bien también... Esta sí que la podía llevar, en verdad... Apostel... Sí... Podría ir de curadora... Ferres tampoco es malo... Lo que pasa es que también tengo que pensar que... ¿A quiénes voy a llevar? A la... Al ultim... Al boss... Al... Al... Omibuzu... Esta por ejemplo... No... Tenía yo planes de llevarla... Así que... Se puede quedar... Eh... Curitas... La llevo o no la llevo... Espíritus vampíricos... Se asesino de Eldritch... Y táctico de ruinas... Pues no sé... Estaba pensando en llevarla si se costa... Aunque solo fuera por... Poner tanque... O sea... Por poner... Protecciones y eso... Puedo llevar a esta... Que nos... No pega mucho en la mayoría de composiciones... A este le pensaba llevar porque tiene mucha resistencia... A los... Eh... A que le metan... Bueno... A Puertas de Muerte... Y el resto de gente... Fryshukzin... Podría estar bien... Lo que pasa es que es muy dependiente de la posición... Y yo no sé si este personaje... O sea... Si este... Boss... Tendrá tendencia a moverme mucho... Que puede ser... Mmm... Hace tiempo también que no voy contado... Por otro lado, eh... También... Eso también habría que tenerlo en cuenta... Eh... Voy a ir con... Eh... No, mira... Sabéis lo que voy a hacer... Voy a ir con esta... Y voy a ir con el... Con la curadora... Pero... Para ir con la curadora... Voy a... Subirle... Como esta tiene que subir un poco el... El nivel... Pues no le vendrá mal... Y... Además puede marcar y eso... Y... Para ir con la curadora... Lo que voy a hacer también va a ser... Subir... Su... Armamento... A Kojaku le voy a poner que se cure... Y a Buraku también que se cure... Que... Los he puesto a quitar alguna enfermedad... Y por eso estaban con el estrés un poco alto... Vale... Pues... Yo creo que esto está bien... Vamos a ver un poquito... Esto... Más 10 de... Oye... Esto está bien... Pero es para un Abusi... Vale... No tengo ningún Abusi nivel alto... O sea que me da igual... Eh... Esto... Siempre he querido tenerlo... Y nunca... Puede ser interesante... Esto que es... Carpón... Oxidado... Más 15 de daño frente a Bakekullira... Pfff... Y más 15 de daño frente a tamaño 2... Bueno... Puede estar bien... Pero... Solo frente a enemigos muy grandes... Esto sin embargo es otra historia... Esto está bastante bien... Lo voy a comprar... Que tengo dinero... Eh... Venga... Lo voy a comprar también esto... Cualquier cosa que resista Puertas de la Muerte... Está bien... Pero... Es que esto... Eso resiste Puertas de la Muerte... Pero... Vamos... Es con un personaje que no tengo subido... Eh... A ver qué hay... Por aquí... Meh... Da poco... Bueno... Tengo un bufón aquí... Repudiados de bestias... Fotomanía... Táctico del laberinto... Mercenario de fragmentos... Más 20% de años de esfuerzo... Si me lo señalan... Me los dio de resistencia a la enfermedad... Bueno... No está mal, eh... No está mal... El otro bufón que tenía... Botín... Lo que pasa es que este tiene... Miedo a los yokai... Fotofobia... En verdad yo creo que está mejor... Tiene lo mismo... Tiene asesino de bestias... ¿No? O repudiador de bestias... Pero... Pero... Fotomanía es mucho menos estrés... Vale... Pues... Voy a quitarme a este... El trabajo en adelante es terrible... Y la maldición... No puede tolerar... Y la maldición... Me pongo la skin... De Harley Quinn... Y... Para la próxima que vaya... Me lo dejo... Me lo dejo... Venga... Vamos ahora... Con la mazmorra... Vale... Vamos bien, ¿no? Sí... Esta puede curar... Esta va a hacer daño con el avalorio... Este que tenía de hacer crítico... Este... Este tiene multiplicador de esquivado... Que está bastante bien también... A ver... Esta... Da daño... Y puede meter estrés... Pero... Da uno de daño a quien se lo pongamos... Y no es ninguna tontería... Esta, por ejemplo... Puede ir con esto... Por si acaso... Entrará... Entrará en negativo... Y... Esta... Esto no le vendría mal... Esto está bien, pero... Bueno... Más precisión y más esquivado... Bueno... Tampoco... No está mal del todo... Aunque esta tiene... Si le diera esto... Bueno... Siempre... Lo que puede llevar es el paraguas este, ¿no? No está el paraguas... Este de los yokai estos... Más 30 de precisión... Más 5 de esquivado... Tyrus Blessing es que no lo tienen... No sé... Cómo se consigue el Tyrus Blessing... Pero nadie... Del equipo que he tenido... Lo ha conseguido... Así que bueno... Esto da más virtud... Más 8 de resistencia a golpes mortales... Bueno... Puede estar bien... Ehm... Y esta, por ejemplo... Podemos llevarla con... Más resistencia... Frente a los yokai... Y... ¿Qué más tenemos aquí? Esto podría estar bien también... Más evasión al señalado... Por ejemplo... Tenemos varias opciones en verdad... Tenemos bastantes... Opciones así... Interesantes... Ehm... Más 2 de velocidad... Menos 20 de daño por esfuerzo... Y menos críticos recibidos... Y menos críticos recibidos... Y menos críticos que puede hacer... Bueno... Lo de menos críticos que puede hacer... No me gusta, eh... Ehm... Esto más daño recibido... No me gusta tampoco... Venga esto... Y... A ver... Ya tenemos... Para abrir trampas... Ya tenemos aquí a esta... Pero... Esto a lo mejor para mover dos veces... Puede estar bien... O esto... Para que mueva más rápido... Ehm... Y esta... Vale... Más... Más protección, ¿no? Bueno... Pero esta tiene para esquivar, ¿no? 5 de evasión... Si le pusiera... Esto... A lo mejor... A ver... Si le pusiera... O esto... No, a ver... Se lo he cambiado a esta, ¿no? Ehm... Esto a esta, por ejemplo... Y esto... A esta para esquivar... Más... Si... No, pero tendría que combinar... El paraguas con esto... Si que es verdad... Que por ejemplo... Vale... Si se lo pongo a esta... Pues sí que... Es que varía bastante... Y esta puede ponerle... Puede ponerle... Esta le puede poner... Protección... Vale... Pues... Yo creo que está bien... Ehm... Venga... Vamos a ir... A... Aquí... Vamos a dejarla a Valorio... Y vamos a ir aquí... A fuerza de las islas... A ver... Ehm... Tengo... Esto para hacer más daño... A marcados... Podría llamarme... Podría llamarme... Mamoris... Para intentarlos convertir... En estos otros... Mamoris... Que son mejores... Eso también... Tampoco es ninguna tontería... A la hora de enfrentarnos... Por final... A ver... No... Pero las llaves se usan bastante aquí... Ehm... 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 Y esto un poquito... Aunque esta tiene... Esto que es más interesante... Y... ¿Qué más? Ehm... Vale... Esto está bien... Antorchas... Unas pocas... Y... Algunos de estos de antivenenos... Vendas... Palas... Venga... Vamos a empezar... Vamos a ir aquí también... Y... Y... Veo como... Pues eso... Para... Como... Podemos... Como acabamos aquí... Como... Metemos ahí más daño... Y esas cosas... A ver qué tal... Lo que sí que a lo mejor... Unas pocas áreas... A lo mejor no vendría mal... Esta tiene para hacer áreas... Por ejemplo... Con esto... Y... Tiene para adelantarse con esto... También para sacar los ojos... Que no sería ninguna tontería de usar... Si... La diabla mete sangrado... Si esta se entrara bien... Sería... Ideal... Bueno... Vamos a empezar... Vale... El primero... Bueno... Venga... Porque eso no convierte... Como a morir... Lo único que hace... Es quitar un rasgo negativo... Bueno... De momento tampoco hace mucha falta... Voy a ver si... Esta... Quisiera atacar... Al último... Ah... Pero no me... Joder... Joder... Me he quitado eso... Me he quitado eso... Me he quitado eso... He tirado de esquivar... Esta... No... Voy a hacerlo... Y esta... A ver si... Eso sí... Máseramente ejecutado... Vale... De momento parece que funciona la cosa... A ver si he esquivado una segunda vez... No... No te la mucho... La larga muerte... Inforzada... 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 Bueno... Buena... Si... Si... Ha hecho mucho daño... Bueno... Buena... Si... Ha hecho mucho daño... A ver... Esto hace... Más daño... Contra el señalado... Pero ahora... Hace más daño... Frente al grande... Vale... No hay... Depende... Tengo unos senordre... Tengo... Tengo unos uvosos... La gloria triumfante precipita una caja desesperada. Para conseguir el segundo par de valores. El problema es que no salga. Bueno, nos vemos en la próxima, chicos.